Bimbo, ¿estás dicha para este campamento? ¡Sí! No, no, pero... No, 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 no. Me maquillé. La mochila. Me pinté las uñas. No. Estoy fumando uno, no tengo rulos. La bolsa de dormir. ¿Qué es eso? La cadiplola. ¿Qué es eso? La carabañola camuflada. ¿Qué es eso? La farcilla de horcadilla. ¿Qué es eso? La farcilla de tezo, tezo, tezo. ¿Qué es eso? La caca, caca, caca. ¿Qué es eso? ¡Ay, Bimbo!